Muy buenas a todos chavales Estamos... Oh dios mio, ahí está la cinemática tan bonita Cuidado, ojo ¿Ya está? ¿La cinemática? A ver, oh dios mio Esto... Vale, los controles Supongo que funcionan igual Verás tú que me matan Tengo los gráficos en bajo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego lo cambiaré No sé si me dejarán aquí ahora Dale niño, dale Dale Ok Estamos haciendo el tutorial del nuevo mapa A ver, sí, dale Pum, comprar, no sé qué Oh, pack a punch A ver, vamos a movernos aquí Esto se repara solo No sé qué Que sí, que sí Let's fucking go Pack a punch, pero si no tengo dinero No, no tengo Ah, sí, sí me he dado Se me han dado No me has dado que me han dado dinero Oh my god 7000 balas, ¿verdad? No veas, ¿no? No veas, ¿no? Eh, set points Que sí, loco, va Ahora puedes explorar esta situación Hostia, ¿habrá musiquita o qué? No, F La cajini Array wounds Voy a cambiarla por esta Round 1 ¿Ya está? Este es el tutorial Tenemos que pasar una ronda, supongo No veas, ¿no? Pasar ronda 1 A ver cómo va la mejorada No se nota mucho Ya que es esto insta-kill, ¿no? Ronda 1 Ah, bueno, sí lo es Es que como ya sabéis que esto es la PBT La PTB La PBT La PTB El servidor de pruebas, ¿vale? Entonces estoy conectado en Singapur Lo tengo muy alto esto Dios mío Ahora lo bajaré un poco Así que Bueno, vamos a darle Bueno, ya Me ha saltado tutorial Me ha obligado a jugar el tutorial Porque es la primera vez que juego zombies en esta cuenta Pero bueno Vamos a darle, ¿no? Eh, cinemática un poco rara Pero bueno Ronda 1 Tenemos aquí el Quick Rival ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Vale, pues no digo nada No tenemos el Quick Rival ahí Imagino que deben ser bebidas random Y ha tardado en cargar el mapa Quiero pensar Tenemos el Paka Pancha aquí Vale Supongo Vamos a matar al cuchillito ¿Se mueren de 1 o es que no le he dado? Ay, Dios mío Es que voy con un lag legendario Ya sabéis Cosas de Singapur No, no, no se mueren ¿Cómo no se muere de puchillazo el Ronda 1? Si le pegas en la cabeza A ver si me mata Saca la pistola ya Hostia, pues ya quería empezar el easter egg Sinceramente Eso es lo que me hacía más ilusión Porque jugar el mapa pues Ya lo hemos visto todos, ¿no? El mapa 50 millones de veces Hemos visto en World of War Hemos visto en Black Ops 1 Hemos visto en Black Ops 2 Hemos visto en Black Ops 3 Y Black Ops 4 No, entra Vamos a abrir por aquí directamente Vamos a ir a la caja Un sniper Claro que sí ¿Qué podría salir, man? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? Bueno, hay más cosas Hay más cosas Me gusta, me gusta Colateral de headshots What the hell Hay más puertas Eh, un osito Oh, oh Hay easter eggs Me gusta Lo que no nos lo enseñan No es como Hostias, gente Bueno, esto se pone interesante Hay easter egg Pero No tenemos la guía Como en Como en Chinonoma Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Ahora tocará investigar, ¿no? Tocará investigar Hay más puertas Hay más puertas que en Natch Lo cual está bien Eh, a ver A ver, tengo que Ahora voy a configurar una cosa Porque veis que no corre el personaje Esta persona está un poco Un poco mal hecho No pasa nada Voy a poner que corra siempre Porque le doy al botón de correr Y no corre O sea Maravilloso Maravilloso Es el último A ver, que quiero abrir más puertas Y más cosas Me gustaría tener una mejor arma La verdad No voy a engañar ¿Se podría activar algo de aquí? Mira, mira Sale interactuable ¿Veis que sale el destorrojo? Ah, Dios, es un radio, ¿no? Claro, debe ser un radio Tengo miedo a gente aquí ¿Dónde va a llevar esto? ¡Ay! ¡Quick revive! ¡What the hell! Más radios El otro oso ¡Eh! ¡Ah, Nino! ¡What the hell! O sea, se puede estar por fuera ¡Eh, eh! ¡Vuela! ¡Singapur! Esto... Madre mía El lag que llevo Se puede subir por aquí Claro, estaba arriba, ¿no? Pero si por aquí saltan los zombies, ¿no? Claro, es que estoy en el terreno de los zombies Ah, pero está delimitado, ¿veis? Está esto O sea, nacen ahí Está bien pensado Más radio Vale Nos está explicando un poco de historia Nos está hablando un poco del boss Eh... El que ha provocado el accidente Y demás El del avión Que se estampa Y todo el rollo Es por culpa del boss Bueno Lo que pasa es que al... No... A ver, espera Esto explota Tenerini Pero sácala, niño ¡Olo, olo, 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 olo! Singapur, que me matas Eh... ¿Se muere o no? Vale A ver ¡Puf! ¡Puf, puf, puf! Mira que no voy con tantísimo... A ver, es que he pegado bajones Que es verdad Los barriles A ver, se pueden explotar Supongo que habrá que explotarlos Vamos a explotarlos Porque... Llevo muchos años ya cazando easter eggs Esto de los barriles Eh, no explotan Que quizá no, eh Quizá solo están para... Para lo que lo he hecho servir El primero Oh, ya esto es Entrada de estas Interesantes El problema De todo esto El zombie ese ¿Cómo ha salido ahí? ¿What? El problema de todo esto Es que no... No tengo ni idea, eh Que vamos a comprar esta cosa Vamos a matar al zombie Gracias, señor Vamos a comprarnos el revive Que creo que no funciona como tal Eh... Ah, sí Ha recibido un token de reanimación Vale Hostia, hay perros Eh... Voy a morir Porque entre el lag Y los perros legendarios Que salen en este... En este juego Que salen 800 Me miran los perros que hay Están locos Suele poner un límite de 4 perros Por jugador No lo tienen muy claro Vale Muy bien Vamos a mejorar ya No sé si tendréis a ver No acá arriba Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Para ser natch Demasiadas cosas Que pensar Pero niño Saca el sniper Que no se van a reventar Coge la niño Madre mía ¿Esto está mejorado? ¿Qué falso? ¿Qué falso? Yo creo que he quitado 187 Igual ¿Es un nuke eso? No, no es un nuke Pues voy a morir Así sí lo es Ay, Dios mío ¡No! No he llegado a él Ah, espero Me dan 3 revives Igualmente Vaya F Entonces Intento no cogerlo Vamos a hacer punta Es que voy con muchísimo lag Bueno, yo supongo que ya lo estáis notando Vosotros también O sea, si Si vosotros lo llegáis a notar viéndolo Imagínate Si lo juegas O sea, realmente Es muy exagerado Voy a coger Vale, nada No voy a coger nada A ver arriba Si tengo Algo interesante ¿Dónde están las perks, tío? Tienen que estar todas, eh Tienen que estar Bueno, todas Todas las que vimos en chino No más Y más, ¿no? O sea, si hay paka punch ¡Ah! En serio En serio En serio ¿Este es el último rayo? ¡Oh! ¡Ah, ¿ves? Dispararon los barriles Es que soy listísimo Tengo que disparar todos los barriles El auto apuntado este En fin A ver A ver Uf No sé si me habré dejado alguno Podría ser Vale Un barril Un barril ¡Eh! Pero ¿Entonces me eran todas? No entiendo Otrosito Ahí está la Sofía ¡Sofía! Eh, vamos a Pillar esto Es que no corro igualmente Va muy mal esto A ver, voy a poner que Hay un momento, gente ¿Puedo poner pausa? Es que no lo sé Espera Voy a matarlo Que me dé tiempo Settings Eh, me parece que era En básico Eh, que corra todo el rato Always sprint Ahí está Ah, esto es otra cosa Ya Vale, vale, vale Ah, si el lag no me traiciona demasiado Estaremos bien Claro, es que estaba jugando sin correr Bueno, corría cuando le daba la gana Que no entiendo cómo funciona eso Pone sensibilidad 65 O sea, cuando coges una velocidad de 65 puntos Empieza a sprintar No entiendo No sé, no sé qué es eso Vale Eh, compro la misma arma para recargar Sí, ya Gracias por el rato Eh, no estoy seguro de que me hayan mejorado el arma Eh, sinceramente O sea, no No, no lo sé A ver, quedan 10 O sea, están todos aquí Ah, no, son Son de estos de 11 A ver, entonces me queda un Vale Seguiré investigando Que hay cosas preparadas Pues está cantado que sí, ¿no? Eh Oh my Eh, no lo puedo leer Pero bueno Más experimentos y esas cosas Vale, very nice Esto Esto ¡Ah! En la sala inicial no creo que hayan puesto nada, ¿no? Vamos a mirar sobre todo la de arriba Que es la que más Y esta cosa Es un spawn Supongo, ¿verdad? Por aquí no parece que haya nada Eran entradas de diario De experimentación y tal Así que no creo que Esto se tiene que abrir Por narices, tío O sea Bueno, quién sabe No me da tiempo, no me da tiempo Uf, madre mía Joder, loco Madre mía Me podrías dar algo interesante, ¿no? A ver, esos zombies que lento son Muchísimo ruido Muchísimo ruido No, se ha dado ruido para mí A ver Oh my god No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé What the fuck, Singapur A ver, vuelvo a estar aquí Singapur No me trae ese El Double Boids No lo he cogido No puedes Double Boids Double Boids El Double Boids Ok Vale, a ver. Si vuelvo a mejorar, supongo que no me volverá a recargar el arma. Vamos a probar. Ah, pues sí. Pues sí. Está bien. Me recargo el arma y supongo que me la mejora también. No sé si puedo investigar algo. Es que de verdad no tengo idea. Es que al solo ser survival... No parece. Creo que lo voy a dejar por aquí. Hacemos una rondita más y lo dejamos por aquí. Luego me pondré a investigar si hace falta. Ya me pondré a investigar a ver si encuentro algo. Y si lo encuentro, pues ya os mantendré informados. Vamos a hacer una rondita más. Hasta la ronda 10. ¿Qué es eso? Ay, oh, my God. What? No sé qué ha sido eso. Una palma explotando, pero era verde, ¿no? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué enemigo pueden haber puesto? Ay, Dios mío. Me vas a matar del lag. Me vas a matar del lag. Es que no le ponen camuflajes a las... Bueno, este es el de... El camuflaje este es el de... El de Black Ops 4. Pero me refiero a que no le ponen un camuflaje de Pacabans. No veas como un gorro, ¿no? Con la botella en la mano. ¿Qué tofad? Quedan estos hombos. ¿Os imagináis que en ronda 10 pasa algo? Estaría guay. Pero no. Va a ser una ronda bonus sin más, ¿no? Sigo mirando a ver si hay algo. No sé. Ositos tienen que quedar. He disparado a 3, me parece. Me debería quedar uno. ¿Qué es esto, loco? Una pan. Perritos. No hay trampas en este mapa. Lo cual... Cuidado. Aunque esté el Pacapunch. No sé si es infinito el Pacapunch. Ay, Dios mío. Quizás si es infinito. Ay, Dios mío. Que me voy a morir. No, no hay salida ahí. El napalm quema rojo. No sé que me ha explotado antes, verde, pero... No era el napalm. Esto es lag, por favor. Muy bien. Me quedaron dos balas. Dios mío. Dios mío. Dios mío. A ver. Los perros más duros de la historia. Qué guarro. Me ha quedado otro. Joder. Pero si me acerco, explota, ¿no? Ah, no. Explota cuando muere. ¡Está loco! Te doy una bala ¡Ah! ¡Ah, mira! Han puesto esto Pues no, mira Vamos a aprovechar para quitarlo En ronda 10 Ya tienes todos los Todos los premios, digamos Todas las recompensas Eso que no me salió Me salió la palabra Bueno, mis opiniones ¿Qué me parece? Bastante más pobre que la última Actualización, es la verdad Pero supongo que habrán Decidido hacerlo así porque A ver, a mí me pasó Yo le metí muchísima caña en la PBT La PTB, joder, ¿por qué lo digo al red? En el servidor de pruebas Yo le metí mucha caña a Shinonuma Sacando el easter egg, luchando contra el boss Mil y una veces, la verdad es que me gustó muchísimo El problema es que luego cuando salió la versión original La versión pública Luego ya no le di O sea, no jugué nada Jugué alguna partida Para intentar conseguir a Dempsey Cuando vi el ratio Tan ínfimo O sea, era algo súper chungo de conseguir Tenías que jugar muchísimo Jugando cada día Me parece Sacando todos los premios durante cada día Me parece que lo conseguías el día 27 O algo así O sea, una puta locura Dije, tú, es un personaje ¿Sabes? O sea, no me voy a morir aquí Voy a estar un mes jugando al mismo puto mapa Llegando a X ronda O pasándome X bogos En fin Era demasiado tiempo Y lo dejé estar Entonces Bueno No me ha sorprendido demasiado tampoco Que solo hayan puesto el modo survival Seguiré investigando A ver si Si hay algo del easter egg Al ser el modo survival No lo creo Sinceramente Seguramente lo pondrán en el raid Como pasó en chino Numa Y en cuanto al mapa Pues bueno Zonas nuevas Bueno Habrá mucha gente que esté muy descontenta Porque Mata la esencia De Nats Pero Bueno Yo lo encuentro bastante lógico Son Seguramente hay una zona Que no he podido acceder Estoy casi seguro Tiene que haber más perks Los tiene que haber Así que Seguramente Ahora La zona esa Donde he visto Que hay como un ascensor Seguramente esa zona Se puede acceder De alguna manera Como digo Me pondré a investigarlo Ahora fuera de grabación Y demás Y si lo saco Si consigo acceder A la nueva zona Que muy probablemente Sea una parte Pequeña de tránsit Estoy casi seguro Que va a conectar con tránsit Pues Os mantendré informado Sacaré algún vídeo Y demás Pero bueno Ha estado bastante bien Para ser la primera toma de contacto Y demás Pues no ha estado mal El tema de que haya el pack a punch Es un poco Pero bueno Bien Es una mecánica un poco diferente A la de Shinonuma Porque no hay El tema de los perks Esos extra Sino que lo que tenemos Es un pack a punch Que no he visto O sea No he comprobado Pero seguramente Será un pack a punch infinito O sea Podrás pack a punchear Infinitas veces Y multiplicará el daño De tu arma Por tanto Y de esa manera Conseguirás que tu arma Cada vez haga más daño Más daño Más daño Digo yo que debe ir así Porque al no haber trampas Shinonuma A partir de ronda 20 Si lo matas a trampas Estás fuerísima Entonces Imagino Que le habrán solventado El problema así Así que bueno En fin Bastante bien Sinceramente Tendré que editar todo esto Porque me ha quedado un vídeo larguísimo Pero Espero que os haya gustado Feliz año nuevo a todos Que es el primer vídeo del año Y lo dicho Me pondré a investigar Y si encuentro algo nuevo Pues os mantendré informado Un poquito más Ya sabéis que un buen like Seguro de la cantidad Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente